Yo solía tener una vida con una muy mala salud, pero esto. Esto cambió mi vida por completo. Era un día completamente fuera de lo normal, llovían cerdos, los extraterrestres volaban por el cielo, pero como tengo cosas más importantes que hacer ignore todo lo raro que pasaba. Solía pasar bastante tiempo en internet, ya saben viendo vídeos en Youtube, viendo vídeos de monas chinas, gameplays de videojuegos que quizás nunca compre por ser pobre, y socializando con gente en grupos en todo el mundo de internet. Esto me pasó en particular, un grupo que pertenecía llamado, impresoras virtuales. Conocí mucha gente agradable, y muchas otras cosas interesantes. Sin embargo en ese día un sujeto que nunca había visto hablar mandó un mensaje de que tomáramos agua. Obviamente me burle, pues yo prefiero tomar refrescos, pues son mejores que el agua. Unos minutos después. El sujeto me mandó un mensaje privado preguntándome si había tomado agua. Me importaba un comino contarle mi vida personal a un completo extraño. Así que le mentí para que me dejara de molestar. Sin embargo, en cuestión de segundos, me respondió con un tipo de letra diferente, y difícil de leer con el mensaje de, estás mintiendo. Me desconcerté un poco, y en cuestión de segundos me dijo que me arrepentiría de ello. Procedí a mandarlo al diablo y proseguir con mi vida. Los días posteriores empecé a sentir una sensación un poco incómoda, la cual aumentaba cada vez que tomaba refresco. Pero como soy una persona con cero sentido común, proseguí a ignorar todo tipo de interacción o sensación relacionada a lo dicho previamente. Note que la sensación aumentaba poco a poco, que ahora sí a tomarlo en serio, y en vez de contarlo a mi familia o a un psicólogo para que mínimo me diera un poco de apoyo, decidí no hacer nada todavía, como un completo tarado. Lo curioso es que una vez que no tenía refresco decidí tomar un vaso de agua, y empecé a sentir un poco de paz. Pero realmente detestaba tomar agua. Procedí a ir a la tienda en otro momento para comprar un refresco. En ese instante recordé aquel comentario con ese usuario. Así que decidí enfrentar la situación como todo un valiente para culpar a ese usuario que ni siquiera conocía. No tenía ningún mensaje de este usuario, ni siquiera me aparecía su perfil. Decidí preguntar información al grupo. Se rieron de mí, pues no conocían a nadie con ese nombre de usuario y procedieron a hacerme bullying virtual. Después de tremenda humillación. Y de que justo unos momentos después me vuelve a mandar un mensaje. Procedí a insultarle, y decirle que el agua es asquerosa. Empezaron a salir mensajes extraños y crípticos en el chat. Procedí a insultarlo de la peor manera posible. Y le dije que me dejara en paz. Los días siguientes todo empezó a empeorar. Ya no llegaban refrescos a la tienda de la esquina, y ahora toda mi familia empezaba a tomar agua. Algo muy raro en ellos. Pero una noche, cada que me acostaba sentía que algo estaba parado en la puerta. De repente escuché una voz preguntándome si ya había tomado agua. Prendí la luz de mi cuarto y no había nada. No dormí bien esa noche. Decidí empezar a tomar agua desde entonces, esa extraña presencia desaparecía los días que tomaba agua. Sin embargo, los días que no, podía sentir como ese ente me miraba toda la noche. Incluso sentía que me observaba en la mañana. Ahora me veo forzado a tomar agua todos los días para evitar que ese ser me atormente todos los días. Quizás si le hubiera dicho la verdad desde un inicio quizás esto no hubiera pasado, o quizás me hubiera hecho picadillo. Si alguna vez, te encuentras con un usuario con este foto de perfil en redes sociales, empieza a tomar agua para evitar esta horrible y dolorosa vida. ¡Gracias!